Yo les voy a ser honesta, a mí me choca la voz de Espinosa Paz, entonces agradezco tanto que lo cantes tú, Santiago, de verdad, digo, ay, señor, muchas gracias, por favor, porque qué feo canta Espinosa Paz, de verdad, pues esto, amigo, debe de escribir hasta, escribe bonito, debe de ser buena persona, qué lindo, le mandamos un beso, que no cante, canta es muy bonito, mi amor, y te quedó muy linda, Sólo que aquí hubo un pequeño problemita, que te va a decir el señor, que la sonreíste, sí, y la verdad es que creo que no, no era para hacerla como, Está diciendo una letra triste, de verdad, está devastado, está, imagínate cómo está que así la canta, devastado.